Música Bueno, vamos a terminar el programa con la entrevista cultural y hoy tenemos a alguien que bueno, que además de historiador, pues es un buen amigo, Don Pío Moa, ¿qué tal está usted? Pues bien, aquí andamos. Es una persona que parece que tiene así una interfaz como adusta y seria y luego realmente es un pedazo de pan y tiene un sentido del humor, yo diría que casi británico si no fuera porque, en fin. Gallego. 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 Bueno, Don Pío Moa acaba de sacar un nuevo libro, tan interesante como todos los anteriores, que se titula La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Creo que podemos ver la portada en la pantalla y si no, pues aquí tengo un ejemplar que ha traído Don Pío Moa. La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea es un libro que en cierto modo es continuación de otro, que es el libro de hegemonía española y comienzo de la era europea. Don Pío, usted está redefiniendo un poquito las eras históricas. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es curioso que lo que llamo la era europea, se puede llamar la era europea y además hay que llamarla era europea, es un periodo histórico de cuatro siglos y medio en el cual Europa viene a ser el motor, por así decir, de la historia, de la historia mundial. Y es así porque empieza con el descubrimiento del mundo como tal, que eso se debe al cruce del Atlántico y del Pacífico por barcos españoles, la primera vuelta al mundo. Esto se puede decir, sin exagerar nada, que son las mayores hazañas navales de toda la historia humana. Porque a partir de ahí el mundo empieza a ser uno, las culturas empiezan a interrelacionarse y esto se hace a partir de Europa. O sea, digamos que hay una época de hegemonía española que es España la que hace todas estas cosas al principio. Durante bastante tiempo el resto de Europa, los otros países, Inglaterra, Holanda, Francia, etc., mientras España descubría el mundo, apenas pasaban de la piratería y del tráfico de esclavos. Pero llega un momento, llega un momento donde nos sustituyen, la frente de la hegemonía. Después de la hegemonía española viene la francesa y luego la inglesa, hasta el siglo XX, que debía ser el de la hegemonía alemana, pero que termina de una manera catastrófica en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso este libro, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la guerra europea, define, junto con el otro, definen un amplio periodo histórico que dura cuatro siglos y medio, como digo, y dentro del cual hay que establecer un poco la posición de cada uno. La posición, el primero es la posición de España y el segundo, hasta su decadencia, claro, y el segundo es lo que fue la Guerra Mundial. O sea, el libro tiene tres partes. Una es sobre la evolución militar de la contienda, que es muy interesante porque tiene muchas alternativas, muchas posibilidades, que luego se cumplen o no se cumplen, etcétera, militarmente. Una segunda parte explica lo que llama la gran política. O sea, a lo largo de toda la política, en toda la historia, vemos constantemente cómo las políticas cambian, etcétera, pero generalmente hay un hilo conductor, que es la aspiración fundamental que tiene cada uno de los contendientes, y eso lo analizo en una segunda parte. Y luego hay una tercera, que es la evolución ideológica, que es la más original. Las dos primeras, pues, sobre todo, pues, en gran parte están muy estudiadas. Hombre, ha habido una bibliografía gigantesca sobre todos estos aspectos de la guerra. Además, la Segunda Guerra Mundial siempre llama la atención el aspecto militar de manera especial, por sus alternativas, precisamente. Y esta tercera parte, que es la parte ideológica, digo, es la parte más original porque define la guerra como una lucha entre tres ideologías, fundamentalmente. Cada una representada en varios países, pero tres fundamentales. El liberalismo, los países anglosajones, el comunismo, la Unión Soviética, y el nazismo, en un sentido más amplio, el fascismo, aunque hay que reconocer que el fascismo y el nazismo son bastante diferentes. El fascismo italiano y el nazismo alemán. Pero, vamos, se suelen enclobar bajo el rótulo de fascismo. Bueno, esto... Una pregunta, don Pío. Antes hemos hablado de cómo se inicia la era europea con la hegemonía española, a la hegemonía española le sucede la hegemonía francesa, a la hegemonía francesa la hegemonía inglesa, y después, ha dicho usted, tocaba a la alemana, pero las cosas salieron catastróficamente, y al final, en la Segunda Guerra Mundial, lo que se produce es el fin de la hegemonía europea. ¿De quién es la hegemonía ahora? ¿No es americana? Bueno, hay una hegemonía... O sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa está en ruinas, está dividida en dos sectores, uno soviético, de dominio soviético, y otro de tutela useña norteamericana, que es la del oeste. Y estos dos se puede decir que son hijos, en cierto modo, de Europa, pero son unos hijos muy independientes y muy rebeldes. Es una de sus manifestaciones, por ejemplo, que los dos están de acuerdo en liquidar los imperios europeos, en liquidar las colonias europeas. Es uno de los muchos aspectos. Es decir, Europa pasa, hasta ahora mismo, a ser un conjunto de países con muy poca proyección, con muy poca proyección cultural, sobre todo una de las cosas fundamentales que pierde Europa es su proyección cultural. O sea, antes, yo qué sé, Viena, Londres, París, Berlín, eran los grandes centros de influencia cultural del mundo. Actualmente eso ya no es así. Son Nueva York, en alguna medida es mucho menor, lo fue Moscú una temporada, como sede del comunismo. Cada vez más Pekín. Lo será Pekín. Hay además otra diferencia, una situación que revela esta decadencia europea, y es que al final de la Guerra Mundial nada menos que una adecuada a cuatro personas del mundo era europeo. Actualmente no llegan a uno de cada diez. Y esto también tiene una significación importante. Y, en fin, es verdaderamente el fin de una era. El fin de una era empieza otra. Y no sabemos todavía... No podemos apreciarla bien, porque, claro, es como digo, como el que está en la guerra de los 30 años o de los 100 años, él no sabe que está en esa guerra. Solo después que terminó, bastante después que terminó, se puede apreciar lo que significó y sus consecuencias. Y ahora, bueno, las consecuencias más obvias de esta primera etapa del fin de la era europea, pues es la llamada Guerra Fría, que ha evolucionado en un sentido mucho más amplio. Y ha evolucionado precisamente a partir, por así decirlo, que España hizo en el siglo XV y XVI, en que el mundo empieza a ser mundo. Antes, en Europa, de la civilización china, no se sabía prácticamente nada. De la India tampoco, ¿no? Y viceversa. No había un conocimiento tal. Doquio. Una pregunta de carácter personal. ¿Cuál es el libro del que usted se siente más orgulloso? Porque ha escrito usted, ¿cuántos? ¿Dos docenas de libros? Sí, por los 30 o por ahí. ¿Cuál es el que le hace a Pío Moa ser más orgulloso? Pues, la verdad es que no le sabría decir. Creo que todos están hechos con... Todos aportan algo nuevo. Todos están hechos a conciencia. Y... Pues, no le sabría decir. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué conocen algunos? Pues, a mí, creo que de sus libros, los que más me gustan, o los que creo que más impacto me han causado, por supuesto, los mitos de la guerra civil, y su novela, sonaron gritos y golpes a la puerta, que me descubrió a un Pío Moa absolutamente inesperado. Yo sabía de, en fin, pues, su carácter fuertemente sentimental. Pero no pensaba que usted fuera a plasmarlo por escrito en ningún momento. Y, sin embargo, en Sonaron gritos y golpes a la puerta, se demuestra usted como un novelista consumado. La novela es preciosa. Y yo creo que deja ver mucho de quién es verdaderamente Pío Moa. Hombre, en toda novela hay, hay, digamos, un... Pues, algo de autobiográfico, ¿no? Pero muy poco, en esta muy poco. Porque, claro, uno, los autores hacen sus novelas con experiencias personales y con experiencias que conocen otras personas. A veces también con experiencias que pueden conocer de la literatura psicopática, por ejemplo, o psiquiátrica. En fin, es muy variado. En algunos se ve claramente lo autobiográfico que es. Yo creo que en esta no se ve gran cosa. Algo sí, obviamente, ¿no? Yo creo que en alguno de los personajes, por ejemplo, en alguno de los activistas, en ese activista que reparte folletos revolucionarios durante el franquismo, yo creo que ahí se estaba a usar... Eso es en otra novela. ¿Cómo? Eso es en otra novela. No. Cuatro perros verdes. No, no, no. Sonaron gritos y golpes a la puerta. Uno de los personajes, que a mí me impactó mucho. Además, usted hace una serie de reflexiones sobre la existencia de un más allá y cómo alguien que no cree en la existencia de ese más allá puede declarar su vida como algo que está al servicio de una causa e incluso estar dispuesto a morir por ello, ¿no? Sí, claro. Eso se da en la vida, ¿no? Hay mucha gente dispuesta a morir y también a matar por una causa. Pero eso no hace ni que la causa sea justa ni ninguna otra cosa, pero esto es así, ¿no? El ser humano es así. Bueno, pues, si no han visto ustedes, si no han leído ustedes, sonaron gritos y golpes a la puerta, de verdad que se las recomiendo. Es una novela absolutamente magnífica. Don Pío. Hablando de eso, perdone, precisamente el libro sobre la Segunda Guerra Mundial trata de las ideologías. O sea, hay tres ideologías enfrentadas. Y para entender, hay que volver a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un choque entre países que ideológicamente eran lo mismo. O sea, tanto Alemania como Francia, como Inglaterra, como Austria-Hungría, eran países liberales y parlamentarios. Cada uno con sus particularidades, ¿no? Alemania era más democrática que Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra tenía sufragio universal, ¿no? Pero, precisamente por este hecho, hay una crisis general del liberalismo que viene acentuada por el surgimiento del primer país comunista del mundo, la Unión Soviética. Y esto, a su vez, crea una situación de subversión generalizada en gran parte de Europa que no hay manera de afrontar más que con regímenes fuertes, que se llama regímenes fuertes, o con los fascismos. Los fascismos aparecen como una respuesta a la amenaza soviética, que se ve además como una amenaza de manera inconveniente e inadecuada, como una amenaza asiática, de las hordas asiáticas que caen sobre Europa. Hombre, el marxismo es una cosa plenamente europea. Y como alcanza son los fascistas. ¿Es verdad que Rusia siempre se ha estado debatiendo entre su vocación europea y su vocación asiática? No, no es asiático. Primero, asiático no tiene sentido. Europeo sí hay una homogeneidad en Europa, pero Asia, ¿qué homogeneidad hay entre China, entre Mongolia, entre la India, entre todos los sectores islámicos, todas las grandes extensiones islámicas? No hay la menor afinidad que puede decir esto es asiático. Se puede decir siberiano, si se quiere, o que se yo, bongol o cosa por el estilo. Hay un pedido que asistimos en la Segunda Guerra Mundial a la lucha de tres ideologías, comunismo, fascismo, liberalismo. ¿Hasta qué punto esa lucha es una tapadera para una mera lucha por la hegemonía entre determinadas potencias? Es decir, ¿hasta qué punto estamos hablando de una guerra entre nazismo y liberalismo y no de una guerra donde Alemania compite con Inglaterra para arrebatarle la hegemonía? Todo va junto, todo va junto, efectivamente. Pero la ideología es el aspecto principal que define la guerra. Porque una ideología no es un mero interés económico o un mero interés de dominio. Una ideología es una concepción del mundo y del ser humano. Y eso hace que la lucha haya sido tan encarnizada. No es simplemente conseguir un poco de territorio, más o menos, bueno, en el caso de Alemania con relación a Rusia, sí, el territorio es fundamental. Pero es una concepción general de la vida. Es una especie de religión sustitutoria. Y eso es lo que hace que sea tan encarnizada. Si nos retrotraemos a las guerras religiosas del siglo XVI, dan también, sobre todo en Francia, de un encarnizamiento salvaje. Dejaron a Francia casi demolida. Bueno, pues esto adquiere incluso mayor violencia con la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante. Claro, la palabra ideología se ha utilizado de muchas maneras, de muchas formas, como pasa con otras muchas, con nación, con libertad, en fin, cualquier cosa. La palabra ideología viene de, normalmente viene del marxismo. Marx fue quien le dio un sentido, el sentido que más o menos hoy es más aceptado, que es como una especie de, como diríamos, de cosa que emana, una emanación de la economía, de la lucha de clases, etc. Esto, más o menos, es lo que vienen a decir unos y otros, pero yo lo planteo de una manera completamente distinta. O sea, las ideologías tienen relación con una característica europea basada en el cristianismo. El cristianismo es la religión en que más aguda es la tensión entre razón y fe. Tienen la impronta de Atenas, la impronta de Roma, la impronta de Jerusalén. Generalmente así se dice. Esto vemos que ya en la Edad Media había unas polémicas escolásticas muy fuertes entre unos y otros, nominalistas y realistas, etc. Que esto deriva hacia el protestantismo. El protestantismo, o sea, por una parte hay el humanismo que nace en Italia y centra su atención mucho más en la vida humana, apartándola se dice la idea divina, que no es del todo cierto, pero vamos, en cierto modo hay algo de eso. Y el protestantismo es una reacción contra el humanismo. Para Lutero la razón era la prostituta de Satanás. O sea, el razonamiento era lo que constantemente estaba destruyendo la fe. Por consiguiente, todo lo supedita a la fe. Excepto en el terreno político. Pero también tenía su influencia directa en el terreno político y la prueba son las guerras religiosas, que casi destruyen por completo Alemania en la guerra de los 30 años. Y hay una segunda reacción de la ilustración que es lo contrario, de la razón contra la fe. Sobre todo en Francia. O sea, en Alemania, Francia, Inglaterra, que son los grandes países, digamos, ilustrados, cada uno tiene sus características, pero en conjunto es una reacción de la razón contra la fe. Se espera que la razón lleve a conclusiones inapelables, seguras, que todo el mundo tiene que compartir necesariamente por la propia razón, sobre el sentido de la vida, la vida humana, etc. Esto es una forma de religión, ¿no? También. Claro. Y sobre todo cuando se apoya en la ciencia, un poco después del pensamiento científico. Esto no resulta así. Lo que produce la razón son ideologías. Ideologías incompatibles entre sí. Esa idea, esa esperanza ilustrada de que la razón iba a dar cuenta de todo, a aclararlo todo, y todo el mundo tenía que someterse a ello, aparte de que es muy peligroso porque a lo que lleva a último extremo es acabar con la libertad. Es decir, todo el mundo tiene que ser así porque la razón te dice que tiene que ser así. Pero aquí que salen varias razones. Sale la razón liberal, la razón comunista o marxista, y luego la razón fascista, que tiene cierto entranque con la liberal. Es decir, el liberalismo produce también el nacionalismo, que se suele olvidar, y produce también la supremacía blanca. Es decir, hay una conciencia de que el blanco europeo es superior a los demás. ¿En qué se basa esa conciencia? Se basa en el hecho de que efectivamente Europa está dirigiendo al mundo entero. En parte dominándola, pero en parte también transmitiéndole una cultura que es superior a la de los países conquistados en general. No se puede dudar de que es así. Y una prueba es que estas ideologías anti-europeas, esta especie de nueva leyenda negra que no va solo contra España, va contra toda Europa, contra todo lo blanco, se apoya en doctrinas e ideas que proceden de Europa. En fin, son paradojas, pero es así. ¿Por qué Don Pío Moa cae tan mal a todos los historiadores oficiales? ¿Por qué le hacen a usted el vacío? Porque soy mucho mejor que ellos. Sabía que me iba a decir eso. Esa es la realidad. O sea, quiero decir, a mí me gustaría que hubiera un debate, un debate racional, porque efectivamente no pensamos lo mismo, ni sobre la guerra civil, ni sobre los problemas de España, ni sobre la hegemonía española, ni sobre la guerra mundial, como vamos a ver ahora. Pero hay un problema en la historiografía española y es que a menudo es una historiografía muy documentada, muy detallada, que llega a extremos incluso innecesarios. Pero a la hora de analizar las cosas, de analizar los datos, de distinguir entre lo verdaderamente relevante y lo que no, y sacar conclusiones, es muy floja. Eso es una cosa que se puede fácilmente ver. Estos dos libros, sobre todo este de la Segunda Guerra Mundial, es un libro de, o sea, dentro de la historiografía, pues hay la historia de hechos, la historia de hechos, o sea, pasó esto, pasó lo otro, fuera no dijo, el otro presidente dijo lo contrario, etcétera. Y hay la historia analítico-interpretativa, que es la más arriesgada, pero es también la más interesante, es la de mayor nivel, claro. Una acumulación de hechos, pues en sí misma no dice nada. De hecho, si tú inundas a la gente con información sobre un determinado hecho histórico y no le permites ver qué es importante, qué no es importante, por qué pasaron unas cosas y no otras, etcétera, pues entonces estás confundiendo a la gente. Y qué relación hay entre unas cosas y otras. Por ejemplo, la idea de la Segunda Guerra Mundial como guerra de tres ideologías no ha sido apenas tratada. La idea de esa guerra como el fin de la era europea tampoco ha sido tratada en general, yo, ni aquí ni fuera. Hombre, hay algunos atisbos. La idea de era europea existe en varios autores, pero existe como una cosa que pasa, sí, es una evidencia ahí, pero ahí se queda. Entonces, analizar la guerra y analizar estos siglos de acuerdo con esta idea de, por una parte de Europa, por otra parte, de la tensión entre razón y fe que da lugar a todos estos movimientos y finalmente a las ideologías, pues eso creo que es bastante nuevo. Que sea nuevo no quiere decir que sea justo y correcto, pero yo en casi todos mis libros planteo, bueno, a ver si hay un debate sobre estas cuestiones porque si hay un debate, el debate revela una parte la riqueza y por otra parte la vitalidad de la historia, en este caso, de la historiografía. Si no hay debate es que la historiografía en España, y esto es así indudablemente, está plana en cierto sentido. Cada uno dice lo suyo, cada uno... Añadón Pío, estamos viendo cómo en todo Occidente se cancela a académicos de todas las disciplinas, incluyendo historiadores, por oponerse al movimiento woke, por oponerse a la interpretación enloquecida que últimamente estamos viendo de la historia y de, en general, la filosofía y la sociología. Sí, es un fenómeno muy curioso que también lo trato un poco ahí y es que como, ya Tocqueville vio algo de eso, ¿no? Dijo que se podía llegar a un despotismo democrático por el cual se mantienen algunas formas exteriores, democráticas, pero al mismo tiempo se crea un despotismo mucho peor sin paralelo en la historia. Pues, Don Pío, tenemos que acabar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Recuerdo a los oyentes que acaba de sacar libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea que es un poco la continuación o el complemento de otro libro anterior también magnífico, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Don Pío, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, pues, déjenme hacerles una pregunta. ¿Han tenido ustedes una noche larga de fiesta con familia o amigos? ¿Han terminado cansados o con alguna copa de más? Ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Y hasta aquí hemos llegado, queridos televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Distrito TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en Con España a Vueltas. Esperamos que hayan disfrutado del programa y volveremos la semana que viene con más tertulia, con más entrevistas políticas y con más entrevistas culturales. Mientras tanto, cuídense reflexionen y vayan pensando que hay que votar bien en el próximo 28M. Venga, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!